El podcast de autismo en positivo. Como familia, estábamos desesperados y no sabíamos qué hacer hasta que apareció el nombre del Dr. Gonzalo Pina Arboledas. Hace cuatro años ya que tuvimos nuestra primera conversación y nos trajo muchísima luz sobre el sueño. Sobre todo, nos ayudó a entender qué cosas debíamos hacer y qué evitar como familia para que todos tuviéramos el mejor sueño posible. Estoy tan agradecida al Dr. Gonzalo que le he pedido entrevistarlo nuevamente, esta vez para el podcast de autismo en positivo. El Dr. Gonzalo Pina Arboledas es el jefe de equipo de la unidad del sueño y coordinador del servicio de pediatría del Hospital Quirón Salud de Valencia. Además, es coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría. Más allá de eso, es un gran profesional con mucha calidad humana. Esta entrevista es oro. Te recomiendo que la escuches con atención porque estoy segura de que te será de muchísima ayuda. Antes de dar paso a una entrevista, te invito a que puedas seguir al Dr. en sus redes sociales. En Instagram está como Pina Arboledas Gonzalo y está animándose a compartir cada vez más información valiosísima sobre el sueño de los niños. Por supuesto, no te olvides también de suscribirte a mi canal de YouTube, dejarme una reseña en tu plataforma de podcast favorita y, por supuesto, seguirme en mis redes sociales. En todas ellas estoy como Autismo en Positivo. Ahora sí, sin más preámbulo, te dejo con esta entrevista en Dr. Gonzalo Pina Arboledas en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido, Dr. Gonzalo Pina Arboledas y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Creo que se me nota en la cara la felicidad que me da tenerte aquí en el podcast de Autismo en Positivo. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y además creo que tenemos cosas en común para intentar normalizar muchas cosas y que la gente esté más tranquila y al estar más tranquila podamos hacer más cosas. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que es, vamos, una preocupación colectiva en muchos de los padres y madres de niños dentro del espectro autista, que es el sueño. Bueno, esto, o sea, yo hago una pausa y respiro porque es algo que yo en mis carnes, como bien sabes, les confieso aquí, el Dr. Gonzalo ha sido nuestro doctor también en temas de sueño, es algo que hemos sufrido, incluso yo en primera persona. ¿Qué tan frecuente, doctor, es la coexistencia entre trastorno de sueño y autismo? Es una pregunta fantástica. Hasta el 80% de las personas con autismo tienen trastornos o problemas con el sueño. Y incluso los problemas con el sueño, la dificultad para dormirse, los despertares, la irritabilidad por la tarde de última hora, en la infancia, en algunos casos es como la carta de presentación del autismo. Se presentan primero los trastornos del sueño y después aparece la sintomatología del trastorno del espectro del autismo. Y hay muchísimas razones. Hoy en día sabemos muchas cosas ya sobre esta relación. Sabemos que los genes de reloj, que son los genes que regulan los ritmos de vigilia y sueño, entre otras cosas, en los niños o en las personas con autismo, funcionan de una forma diferente. Y entonces la frontera entre el sueño y la vigilia no es tan clara. Y a veces cuando estamos despiertos no estamos totalmente despiertos, por eso a veces tenemos problemas de conducta. Y cuando estamos dormidos no estamos completamente dormidos y por eso nos despertamos muchas veces. Pero es que también hay otra faceta, que el neurotransmisor más importante del sueño, que es la melatonina, proviene del neurotransmisor más importante de la vigilia o uno de los más importantes que es la serotonina. La serotonina cuando llega la noche, por dos pasos enzimáticos, se transforma en melatonina. Bueno, pues muchas personas con el espectro del autismo, uno de esos dos pasos lo tienen dificultado. De otra manera que se dona en la cama con mayor cantidad de serotonina, más activos, con menos cantidad de melatonina, con lo cual donen menos y su noche biológica es más corta. Hoy en día sabemos que un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro del autismo, sin ninguna otra enfermedad, sin ninguna otra complicación, tiene un tiempo total de sueño menor, aproximadamente media hora, que un niño neurotípico. O sea, tenemos que ser conscientes de que si yo tengo dos hermanos neurotípicos y un niño con trastorno del espectro del autismo, este, sin tener problemas, tiene unas necesidades menores de sueño y no puedo hacerle intentar dormir el mismo tiempo de sueño que a su hermano. Porque a veces el problema empieza ahí. Que yo quiero que duermas X horas cuando tus necesidades son diferentes. Y entonces ahí hay un conflicto y es importante que sepamos que no solo la calidad, sino el tiempo de sueño del niño con TEA o del adulto con TEA es diferente. O sea, la persona con trastorno del espectro del autismo es diferente y se maneja de forma diferente en todos los aspectos de la vida. Y el sueño es otro. Y luego hay otro aspecto que contribuye a las alteraciones del sueño que es el ambiente. La hiperdesponsoridad sensorial, la mayor ansiedad. Estos tres procesos, junto con la ansiedad familiar que producen todas estas cosas, se convierten en un puzzle que hace que, insisto, casi el 80% de las personas con TEA tengan problemas con eso. Como en día, me gustaría distinguir entre lo que son problemas con el sueño y trastornos del sueño. Los problemas con el sueño son más de tipo hábito, educativo, etc. Y los trastornos con el sueño son enfermedades del sueño, piernas inquietas, etc. Las personas con T.A. están más en el primer problema que trastornos del sueño. Si bien es cierto que no sabemos muy bien por qué, las personas con T.A. tienen mayor frecuencia de trastornos respiratorios del sueño, amnias, o de parasomnias, son amnismos, terros del sueño. Tenemos muy claro el por qué, pero sí que existe estadísticamente una mayor frecuencia. No sabemos la causa. Claro, es que al final el autismo, al ser un neurotipo, una condición que hace que tú, neurológicamente, tu cerebro procese la información del entorno de una manera diferente, ni bien ni mal, solamente diferente, pues hace incluso que tus hábitos o la forma en la que tu cuerpo va cubriendo esas necesidades también sean distintas. Me resultó súper interesante algo que has dicho sobre el menor tiempo que necesitan las personas autistas para dormir o de sueño como tal. ¿Este menor tiempo afecta o impacta luego en la calidad de vida o ese cerebro ya con esas horas de un buen sueño, hablamos de un sueño que se ha dado en condiciones óptimas, es suficiente para desempeñar sus funciones del día a día? Sí, señor Becán, ¿me das? Sí. ¿De acuerdo? O sea, sus necesidades son esas. Media hora menos, por términos, 20 minutos, media hora. Y no necesita más porque, como tú bien dices, procesa las cosas de forma diferente. Otra cosa es cuando yo tengo un sueño de mala calidad o realmente estoy durmiendo menos de lo que necesito. Entonces sí que hemos visto que si mejoramos el sueño, tanto en su calidad como en el tiempo total de sueño y lo adecuamos a sus necesidades, una de las cosas que primero mejora son la comunicación lingüística, la comunicación hablada de la persona que contea. Yo diría que es súper interesante porque, claro, la comunicación en los problemas más importantes. Si yo mejoro el sueño porque esa persona tiene su sueño, independientemente de que tenga menos necesidades, pero lo tiene con una mala calidad de sueño o duerme menos de lo que le corresponde a él, y yo esto lo consigo mejorar, mejoramos su capacidad de comunicación y sus habilidades sociales. Evidentemente, el sueño no es la panacea, pero sí contribuye a mejorar. De hecho, nosotros llevamos seis años con un programa que es un abordaje integral del sueño, no solo nos referimos al sueño, es un programa colaborativo y flexible, porque en realidad lo que buscamos es que las propias familias se empoderen y sean capaces de articular medidas que para ellos son importantes porque cada entorno es totalmente diferente. Esto no es un manual, ¿no? A, B, C, D, no, cada niño con TEA es diferente y cada familia es totalmente diferente. Claro, no, no, es que cada cosa que dices es mejor que la anterior, así que puedes enrollarte todo lo que quieras. Hablamos de esta, la melatonina, ¿vale?, que es como, está, que llega maravillosamente y se planta en nuestro organismo para producir y para ayudarnos a conciliar el sueño, es lo que sucede de manera general, ¿no?, en los seres humanos. Si las personas autistas, de manera general también, este pico o esta producción de melatonina está alterada o es diferente, ¿vale?, a los neurotípicos, aquí es donde entra la suplementación de melatonina. Y esto me lleva a lo siguiente porque ya te la voy a plantear toda y ya comentas todo lo que quieras. Esta suplementación que la puedes encontrar en herbolarios, en farmacias, en tiendas por internet, donde sea, y de hecho en España está más regulada que en otros países donde los gramos, los miligramos son mucho más altos que puedes comprar. O sea, ¿por qué se ha popularizado tanto y qué tan beneficioso es que esto sea tan accesible para las familias? ¿Hablamos de niños neurotípicos o niños fronteros? Yo creo que aquí ya podemos abordar los dos porque esto ya, de hecho, he visto vallas publicitarias que dicen ¿Tu hijo no se puede dormir? Pues dale esto. Y esto va dirigido a un público general. Vale, vamos a ver. Primero, la melatonina es una neurohormona, no es ninguna tontería, ¿vale? Es una neurohormona para la cual cada una, casi todas nuestras células tienen receptores, tienen lugares donde recogen la melatonina. Y es una neurohormona que actúa intracelular, dentro de la célula, en la meliose, en la mitocondria de la célula. Que no estamos hablando de tonterías. No, no, claro. ¿De acuerdo? Sí. Lo que pasa es que la naturaleza es muy lista, y si yo te doy melatonina y no te la necesitas, pues la metabolizo. Y la he hecho. Y la melatonina, además, es un elemento que es coronorregulador con un poco de poder hipnótico, traducido al castellano para que todos nos entendamos. La melatonina es lo que hace poner en obra a todos nuestros relojes internos de acuerdo con el medio ambiente. La melatonina es el mensajero producido por la glándula pineal, producido en el cerebro de nuestro organismo, cuando llega la noche, a través de los ojos, por el tipo de luz, que podríamos hablar de eso, el tipo del color de la luz del atardecer, le dice al cerebro, Mira, llevas mucho tiempo despierto, esta luz que estoy recibiendo es cálida, luego prepárate para dormir. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Coge la naturaleza, no desperdicia nada, y reutiliza cosas, ¿no? Le pega la serotonina y por dos pasos enzimáticos la transforma en melatonina. Claro. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos cierta cantidad de melatonina, 10 picoros, una pequeña cantidad, la melatonina se distribuye por todo nuestro organismo y va diciendo a cada una de nuestras células, joven, vete preparando, que tienes que dormir. Y esto le cuesta a nuestro organismo aproximadamente hora y media, dos horas. No tenemos botón off, ¿no? Por eso es importante lo que hacemos antes de dormirnos, el tipo de luz, de actividad que hacemos, porque si yo tengo una luz cálida que le está induciendo a poder ser melatonina, pero me voy a hacer running, correr, le estoy diciendo por otro lado, tienes que estar activo. Al hacer eso, o al pelearme, lo que hago es subir una estrategia que se llama cortisol. El cortisol y la melatonina como que se llevan muy mal. Si está el cortisol, no está la melatonina. En esa batalla casi siempre gana el cortisol. ¿De acuerdo? Cortisol, para los que nos están escuchando viendo, es la hormona del estrés, el que nos hace a tope. Nos pone activos, muy activos. Entonces, claro, si yo hago cosas que desarrollan la hormona de la actividad, en el momento que tendría que estar llegando la melatonina, la melatonina desaparece y me quedo con la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, es una neurona, lo que hace es regular los relojes y tiene un pequeño papel hipnótico de hacernos dormir. Pero fundamentalmente lo que es, es un regulador. ¿Regulador? Es un regulador de todo nuestro organismo. O sea, cuando yo me tomo melatonina, no me la tomo solo para el cerebro. Me la tomo para el hígado, para el músculo, para el corazón, para todas las partes. Es decir, incluso si estás en un proceso de digestión o terminando, te dice, sistema digestivo, ya ve parando porque toca bien a dormir. ¿Es así como lo estoy entendiendo? Claro, es perfecto porque de los relojeros que nos ayudan a ponernos en orden, el más importante es el que hemos comentado de la luz. Pero el segundo más importante es cuándo como mi aparato digestivo. Fíjate que cuando el embrión se fabrica, el origen del cerebro y el origen del estómago es el mismo lugar. Por eso muchas abuelas dicen, es que tiene nervios en el estómago. Cierto, tenemos muchas neuronas en el estómago, lo que pasa que tienen otro papel. Por eso es importante ese concepto, ya que lo he introducido de crononutrición. No solo es importante que como, sino cuándo como, con qué ritmo y a qué horas. No es bueno cenar a las 10, no es bueno comer a las 3, al mediodía, porque nuestro ritmo cenarco adiano del estómago está preparado para la digestión en otros momentos, ¿no? Pero a lo que íbamos, ¿no? Entonces, todos los ritmos tienen que ir juntos. Entonces, la melatonina es algo al que hay que tenerle mucho respeto. Además, es una sustancia muy señorita. Es decir, que no le gusta estar acompañada de otras cosas. Si yo lo que me estoy tomando es melatonina con algo más, no sé cuánta se absorbe, ni sé cuánto dura en el cuerpo. Solo acepta como acompañante un aminoácido que es su origen también, que es el tritófano. Pero si le ponemos otras cosas, al final no sabemos cómo. Y en los niños en concreto, tenemos, en los niños neuroatípicos, niños con TEA, con TDAH, con enfermedades neurológicas, tenemos muchos estudios a medio y largo plazo de los efectos y efectos secundarios. Y tenemos muchos datos, en fin, tenemos cierta seguridad que se pueda dar. En los niños neurotípicos tenemos menos datos y no tenemos datos a largo plazo. Entonces, hace unos años, bueno, pues nos reunimos las sociedades científicas para discutir sobre esto de la melatonina, porque ya se estaba poniendo en marcha, ¿no? Bueno, hicimos un consenso en el que, bueno, ¿cuándo está indicada? Cuando existe un problema de inicio de mantenimiento de sueño en el que el niño tarda más de 45 minutos en dormirse, está martes 60 minutos en vigilia en la rueda de noche, nunca, dice el consenso, nunca es el único tratamiento. Tiene que haber mejora de lección de sueño, tiene que haber una serie de normas de límites y de exposición a la luz. Y si esto no funciona, podemos administrarse al melatonina durante tres semanas, durante tres semanas, según daninos neurotípicos, eres de tres semanas, y si a las tres semanas no vamos a solucionar el problema, tendremos que buscar otra causa, tenemos que investigar otra causa, no se trata de estar dando esto, ¿vale? En años neurotípicos con UTEA, como sabemos que existen muchos de ellos, ese déficit enzimático, esa regulación de los ritmos circadianos diferentes, es, está indicada la melatonina, pero ojo, la melatonina que tú puedes comprar en un hervadeo, en un hervadeo, es una melatonina que llamamos de liberación inmediata, ¿no? Entonces, a las dos, tres horas de haberte lo tomado, ya no tienes melatonina en tu cuerpo, ya la has metabolizado, o sea, que si tu problema es que te duermes pronto, pero te despiertas a las tres de la mañana, y te tomas la melatonina, no sé, antes de acostarte, pues ya cuando te tienes que despertar, pues te vas a seguir despertando, porque no toca, me puede, ¿de acuerdo? Me voy a dormir antes, porque me ha cortado el tiempo de que me cuesta el miel, pero me seguiré despertando, por eso se han desarrollado, y es un fármaco, y es un fármaco que está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Agencia Española de Medicamentos, melatoninas de liberación prolongada, que lo que hacen es parecerse mucho a cómo las agregan, hacer en el organismo. El organismo pico al inicio, y luego mantiene más tiempo, precisamente porque, ¿cuáles son los problemas que tiene un niño con TEA con el sueño? Fundamentalmente son tres, me cuesta mucho más dormirme, dos, tengo más despertares nocturnos, y son largos esos despertares, y tres, me despierto muy pronto por las mañanas, puede ser uno de los tres, dos, o los tres, o los tres, nada, por eso necesitan darle una melatonina de liberación prolongada, o una melatonina que lleve tritófano, que ayuda a mantener más tiempo en la noche. Yo sinceramente creo que a mí no se me ocurriría, es como si, no sé, yo tengo, imagínate, tengo un hijo diabético, y me voy a la vecina, y es que tengo un hijo diabético, y el médico me ha dado esto, pero ¿tú qué crees? Pues dale esto a otro, a que no se nos ocurriría esto, ¿no? Pues yo creo que se ha banalizado esto de la melatonina, y no somos conscientes de que estamos dando una neurohormona a los niños. ¿Hay que darla? Sí. ¿Cuándo? Cuando esté indicada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bazo control de un facultativo experto. O sea, yo la uso, la uso en mi consulta, la uso cuando está indicada, durante el tiempo que está indicado, y nunca como único elemento, ingenieros sueños, terapias familiares, etcétera, etcétera, no sé qué. Yo creo que, de hecho, hace un par de meses o tres, nos reunimos varias sociedades científicas, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Sueño, la Asociación Española de Mediatría de Sueño, la Asociación Española de Neuropediatría, de Psiquiatría Infantil, y elaboramos una carta al misterio en la que pedíamos que se regulara el uso de la melatonina, que se normalice, que se regulara como un fármaco, o con necesidad de prescripción, a mí de seguimiento. Bueno. Están allí, están esperando. Estamos sentados esperando. Sí, pero por eso es tan importante realizar estas, la divulgación, ¿no? Para que las familias puedan entender todo lo que hay detrás, que no es dar melatonina por dar. Y ahora sí te voy a pedir que te puedas mojar un poquito en cuanto a algunas pautas que dan neurólogos cuando llega un niño autista a la consulta, ¿vale? Y no, es que estamos teniendo esta dificultad, que no duerme, que se despierta, etc. Y en vez de prescribir, por ejemplo, la melatonina, lo que prescriben es un antipsicótico con todos los efectos secundarios que esto pueda tener. Esto, no sé si sabes por qué sucede y por qué es una solución aparente ante temas de sueño. Sí, depende, generalmente, de los neuropediatras que yo conozco, con los que trabajo, cuando dan la respiridona, por ejemplo, para el niño escotea, es porque hay problemas de conducta que aumentan la ansiedad a última hora de la tarde-noche, y el problema es que esa ansiedad, es ansiedad y sueño para el enemigo. A veces los trastornos del sueño preceden a la ansiedad, y a veces es a la inversa. Es decir, yo creo que hay momentos en los que está indicado a los antipsicóticos, y no estoy tirando para no querer pelearme con nadie, ¿no? No, yo, evidentemente, no todos los niños con TEA, con problemas de sueño, tienen que tomar antipsicóticos, pero en algunos casos está súper indicado y nos ayuda. a disminuir esa ansiedad, disminuir también un poquito la hipersensibilidad sensorial, que a veces son dos cosas que se parecen mucho, pero que no son lo mismo, pero que a veces la manifestación clínica es lo mismo, ¿no? No sabes, al principio no sabes si es una ansiedad, pero esto es una respuesta a la ansiedad, es una respuesta a la hipersensibilidad sensorial, ¿no? Entonces, en estos casos que hay que ser muy elevado temporalmente, mientras actúan otras cosas, porque el enfoque del sueño en el niño con TEA tiene que ser un enfoque multidisciplinar, ¿no? No solo el psiquiatra o el neuropediatra, es el psicólogo, el experto en sueño. Es la familia, fundamentalmente, que es la que tiene que empoderarse. Y en realidad, lo ideal sería que los profesionales fuéramos coterapeutas y los terapeutas fueran la familia, ¿no? Y nosotros fuéramos los que pudiéramos dar las niñas. Exacto. Acompañamos, damos las niñas maestras, pero sois vosotros los que realmente... Porque, o sea, ¿quiénes están en el momento inicial del sueño al lado del chiquito? ¿O de la chiquita? Yo no. Yo no. Yo puedo decirte, pero realmente, quien está en ese momento como espectador directo y actor directo, es una familia. Yo puedo darte ideas teóricas, ¿no? ¿Vale? Nosotros ya tenemos un programa que se llama 4-4-90, que son cuatro sesiones, una sesión cada cuatro semanas durante 90 minutos. Por eso se llama 4-4-90, ¿no? En el que trabajamos en el neurofisiólogo, yo mismo, la psiquiatra y la psicóloga, ¿no? Entonces, la idea es enseñar a los papás cómo descubrir lo que llamamos conductas de Ana. Hay conductas durante el día o durante la noche que, si están presentes, ayudan al niño a dormir o hay conductas que, si están presentes, dificultan el inicio del sueño, ¿no? Entonces, la idea es entre todos, entre ellos y nosotras, porque es un tratamiento grupal, o sea, con varias familias, con niños de diferentes edades, con tía y con problemas de sueño, y diferentes edades porque la experiencia de unos ayuda a los que están empezando, o sea, es un diálogo, ¿no? Y entonces, la idea es decir, bueno, pues en cada niño cuál es la conducta de Ana que ustedes creen que mejora su sueño o empeora su sueño, y vamos a empezar a trabajar sobre esa conducta, no de la más importante a la menos importante, sino de la más fácil de tratar a la más difícil, y no vamos a empezar a las tres de la mañana, sino vamos a empezar con las conductas que se presentan por el día, porque eso es más fácil de trabajar con el día, y vamos adquiriendo nuestro autocontrol, nuestra propia autoeficiencia como padres, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra capacidad de reconducción, ¿no? Entonces, te digo por qué, porque el trastorno del sueño en el niño con TEA, primero, hay que reconocerlo, hay que reconocer su importancia, que condiciona muchas veces lo que, la eficacia de la terapia que hacemos por el día, y no tenemos un buen sueño, y tenemos que ser modestos, modestos, ir paso a paso, conducta a conducta, y fíjate, en este programa que te he dicho, que se llama 4-4-90, son cuatro siernes, hasta la tercera sesión no introducimos la farmacología, si es necesaria como tratamiento del croma de sueño, lo otro es explicar lo que es, el sueño, como se regula, es el que comentábamos de la luz, de la alimentación, del papel de la tecnología, de la actividad física, lo importante que es la exposición a la luz natural, porque ahí, en función de la cantidad de luz natural que tú tienes por el día, vas a dormir mejor o peor, y desafortunadamente, hoy en día, tenemos a los chiquitos y las chiquitas con muy poca exposición a la luz natural, hay un movimiento que en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho eso que es la escuela verde, y se van a dar la clase a medio del monte, o del parque, nosotros estamos aquí, y da una pena, porque tú ves a los niños de las escuelas infantiles, estuvieron cerrados, hay que fijarnos al parque, cuanto más luz natural, más bien el niño, yo conté a todos, todavía más, tiene que ser un tratamiento global, y sobre todo, y lo de la parte que me parece muy importante, es explicar a los padres, que para cuidar, cuidarnos, quiere decir, que si tú no te cuidas, es muy difícil que puedas cuidar, entonces, bueno, pues que intenten recuperar, el salir a tomar una copa, o un bocadillo a la esquina, con amigos, o entre la pareja, si hay pareja, el tener un espacio para uno mismo, hacer actividad física, deporte, lo que sea, ir al cine, porque si yo bajo mi nivel de ansiedad, voy a transmitir menos ansiedad, y voy a manejar mejor. Las neuronas espejos, se encargan allí, y sobre todo en personas autistas, que esto, tienen una sensibilidad especial, a detectar el entorno, emocional, físico, o sea, es increíble, increíble esto. Claro, claro, por eso es muy importante, que el ambiente, usted se cuide, no, entonces, a veces, esto lo hace mucho la psicología, bueno, ponemos una seta de sueños, etcétera, etcétera, que es un folio, donde apuntan, cuando se apuesta, y dice, bueno, pero, aquí detrás, que está en blanco, ustedes nos tienen que traer apuntados, que habían salido juntos, a dar un agüito, o si no hay pareja, que día ha salido usted, con sus amigos, sus amigas, a hacer unas risas, o sea, no queremos que salgas todos los días, ni que salgas siete horas, pero que empiece a quererse, a quererse otra vez, porque claro, cuando tienes, bueno, cuando tienes el diagnóstico, el niño con TEA, es una bofetada, tan enorme, que se condiciona tu vida, ¿no? Entonces, a veces no se hace falta parar, y entender, el abordaje multidisciplinar, me ha encantado, esa frase que has dicho, porque no solamente hablamos de neuropediatría, hablamos también de un especialista en sueño, hablamos de un abordaje, basado en su procesamiento sensorial, una terapia, que ayude a tener unos estados de regulación óptimos, higiene de sueño, luces, es decir, hay muchos más elementos, que podemos facilitar, para que el sueño ocurra de manera adecuada, de lo que se piensa, ¿no? Porque a veces pensamos que no, es que ya, el problema de sueño está, y ya hay poco que puede hacer, cuando en realidad, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? para mejorar esto. Doctor, quiero saber, has hablado de la luz natural, versus la luz artificial, cuéntanos un poco sobre, porque yo sé que esto en particular a ti, esto es un tema que te apasiona, sé que todo el universo del sueño, es algo que, que lo que eres especialista, pero en concreto, tema luces, pantallas, luz artificial, cuéntanos cómo nos afecta, porque en realidad, el ser humano, lleva muy poquito tiempo, usando pantalla, lleva una minúscula, en comparación con toda nuestra historia, primitiva, como seres humanos, cómo está reaccionando nuestro cerebro, ante esta invasión, de luz artificial. Tú ves la foto, que tengo detrás, ¿no? Sí, no, la veo, porque veo, estás trabajando, todavía, es una hora ya de noche, en España, y le estoy aquí, todavía en lo natural, a mi cerebro. No, 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 es una foto, y es una foto escogida, adrede, aparte que es un sitio, donde yo, me relajo, porque a mí, yo, me relajo, encima del tractor, y trabajando en la tierra, porque creo que, que recuperar el contacto con la tierra, nos va muy bien, mentalmente. No, pero pues, tengo esta foto puesta, por el color de la luz, color cálido, ¿vale? No sabemos ahí, si es de amanecer, o es de atardecer, veo, hay niebla al final, o es una foto de amanecer, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Durante cientos de miles de años, el ser humano, está acostumbrado, a despertarse con este tipo de luz, y acostarse con este tipo de luz, la luz amarilla, cálida, que además, durante cientos de años, la tenemos en la fogata, o en los candiles, ¿de acuerdo? En las últimas décadas, es decir, en los últimos segundos, de nuestra historia, como especie humana, hemos cambiado, y en vez de tener esta luz, cuando nos vamos a acostar, tenemos la luz blanca, de los LEDs, o de las pantallas, y la luz blanca, de los LEDs, o de las pantallas, es la que durante, cientos de años, hemos recibido al mediodía, luego, si yo tengo esta luz blanca, de las pantallas, o de los LEDs, en mi cerebro, estoy diciendo, ojo, aunque hace mucho tiempo, que te has levantado, ¿no ves que hay luz blanca? No puedes dormir, quiere decir, que la idea, y especialmente con los niños, y especialmente con los niños, con TEA, sería, intentar, volver, un poco, a lo que durante cientos de años, el ser humano, ha sentido, o sea, el procurar, que en las habitaciones, de los niños con TEA, no haya elementos, técnicos, tecnológicos, y eso que sabemos, que los niños con TEA, utilizan 60% más, las pantallas, que los niños neurotípicos, y eso podríamos hablar, como lo hacen, y tal, pero, evitar, que haya tecnología, en la habitación, hacer que una hora, antes de que queramos, que se duerma, la luz, sea una luz tálida, que es una luz del atardecer, que es la que yo tengo detrás, e intentar, que por la mañana, desayunen, en una habitación, con mucha luz, natural, y si no, puede ser natural, artificial, con lo cual, lo que hace por la mañana, es, esa luz, eliminar, los restos de melatonina, y aumentar, la serotonina, para que, si además, vamos a la escuela, andando, con un poco de actividad física, o en bicicleta, y no vamos en coche, o en patinete eléctrico, que no hacemos ningún tipo de ejercicio, aumentamos la serotonina, entonces, este chiquito, va a tener, mayor capacidad de aprendizaje, que si lo íbamos, sin desayunar, o desayunando, corriendo, y, la ventación, con la luz, y además, lo íbamos en el coche de apago, hasta aquí, porque hace frío, y las primeras dos horas, de aprendizaje, serán nulas, y si lo íbamos, de la otra forma, que si, la luz, y el sonido, y el ruido, intentar, es de sentido común, yo tengo dificultad, pues, pues voy a intentar, hacer lo que nos ha venido bien, a todos, durante años, fíjate que hay, hay una antropóloga fantástica, que se ha pasado, dos años, conviviendo, con unas tribus, en África, que están todavía, en lo que es, el par, el político, ¿vale? Bueno, pues cuando la tribu, se reúne al mediodía, habla de cosas prácticas, al lado de la fogata, pero cuando se reúne, por la noche, al lado de la fogata, habla de las actividades, cuentan historias, lo cuentan a la gente, que no, que no está, no es nada, y además, en, en estas personas, en su lenguaje, no tienen la palabra insomnio, no existe la palabra insomnio, porque no tienen que definir algo, que no sufre, claro, quiere decir, que nuestros problemas, con el sueño, digo problemas, no trastornos, son producto, de nuestro estilo de vida, la inmensa mayoría, de las ocasiones, pero si yo tengo problemas, de sueño, porque soy un niño, neurotípico, con TEA, pues, cuanto más me acerque, a la naturaleza, la historia, de la humanidad, más fácil me será, en los medicamentos, como la melatonina, tendría que tomar, claro, y esto además, me ha hecho resonar, algo muy importante, que cuanto más volvamos, a nuestra naturaleza, y ya no solo, en los hábitos del sueño, sino en la alimentación, en comer más, como, como comíamos, como solíamos comer, quiero, esto me lleva, a preguntarte lo siguiente, ¿qué debemos tener en cuenta, a la hora de alimentarnos, para mejorar, nuestra higiene de sueño, o la de nuestros hijos? Mira, el que como, regula, mi reloj biológico, el cuándo como, regula, las salidas, del reloj biológico, es decir, insisto, no solo, qué tengo que comer, sino, cuándo, lo tengo que comer, ¿de acuerdo? Volviendo, a lo de antes, bueno, no teníamos, durante muchos años, no teníamos, neveras, ¿no? Cuando llegaba la noche, prácticamente no comíamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? La noche, el ser humano, no es un mamífero diurno, es un mamífero, perdón, no es un mamífero nocturno, es un mamífero diurno, no somos ratas, nosotros comemos por el día, no comemos por la noche, o no comíamos por la noche, hasta que tomamos, la nevera y Netflix, ¿no? Que ya comemos mucho más por la noche. Entonces, mantener los horarios, regulares de alimentación, es el primer paso, para hacer que alimentación, sea más saludable. Y luego, bueno, en nuestro país, la dieta mediterránea, es que no hace falta descubrir, la dieta mediterránea, el producto de estos árboles que tengo ahí detrás, aceite de oliva, que es muy rico en antioxidantes, y eso nos ayuda a mejorar, que es que, yo tuve un tutor, no sé, a 40 años, cuando acababa, ¿no? lo que comían los que comían los que podían comer en este país, a principios de cien, sí, lo que eran cuatro, había cuatro que podían comer, pues, eso, ¿no? Que podían comer, o sea, una dieta absolutamente equilibrada, una dieta mediterránea, yo soy un afirma defensor de la dieta mediterránea, porque, además, en nuestro país, ¿no? Porque, la tierra, da el producto que necesitamos según nuestros climas, ¿no? Nosotros, no tenemos soja, porque no tenemos soja, tenemos arroz, tenemos otra serie de cosas, ¿no? Entonces, adecuar la dieta mediterránea, yo creo que, y sobre todo, no te olvides, el cuándo, el ritmo, el ritmo de cuando comemos, intentar cenar hora y media, dos horas antes de irnos a la cama. Me sorprende muchísimo, cuando, en todo esto, ¿no? Que, que, estoy con familias en contacto, ¿no? Me cuentan sus, sus historias, cada vez que tengo un tema de sueño, siempre pregunto, ¿a qué hora van a dormir? Y me dicen, no, como pronto, como pronto, a las diez. Digo, pero claro, si es un niño que, a las ocho y media, tiene que estar, ocho y media, nueve, tiene que estar en el colegio, ¿a qué hora te tiene que levantar, ¿no? Habiéndose acostado a las diez, que no quiere decir que se haya dormido a esa hora. Y esto ya, de manera general, me gustaría que nos puedas comentar, por favor, ayúdanos, a decir, ¿qué hora es una hora prudente, para que un niño que está en pleno desarrollo, estoy hablando, no solamente de primeras infancias, sino niños que están en el capa escolar, en primaria, ¿a qué hora deben irse a la cama? No solo niños, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, tenemos adolescentes, un adolescente es una persona, es un ser que, tiene unas actividades de sueño, de alrededor de ocho o nueve horas, pero además, por ejemplo, tiene un problema, que es que su valor biológico, se retrasa, si un chiquito, a las nueve años, duerme, no sé, a las nueve, es un ejemplo, cuando llega la adolescencia, su sueño, la venía a las ocho y media, a las doce, o que se retrasa una hora y pico, un retraso biológico, ¿qué hemos hecho? ¿vale? Pues hemos sido muy listos, dice, yo tengo un adolescente, que se aduerne, más tarde, porque su reloj biológico, está retrasado, significa que a primera hora de la mañana, seguirá con melatonina, de sonoreanto, ¿qué hemos hecho? Adelantar la hora de clase, y el adolescente, entre las nueve, y el adolescente, entre las ocho, y entonces, el adolescente, es un ser, que a las ocho de la mañana, está en clase, mientras su cerebro, sigue durmiendo, en la actuación, ya nada más, le pongo, a primera hora, matemáticas, y luego me pregunto, ¿por qué tenemos un país, con tanto fracaso escolar? ¿vale? Porque no hemos tenido en cuenta, la cronobiología, a la hora de diseñar, los horarios infantiles, y a mí, me ponen los pelos de punta, cuando yo oigo, ciertos programas, o voz, y no sé qué, o cuántos, a determinadas horas de la noche, no sé si es una semana, pero lo que estás transmitiendo, es que no importará, el que rompas el ritmo, hasta, esto es, es un problema, de salud pública, o sea, es que deberíamos, en general, estar prohibidos, ese tipo de programas, en España, la televisión, prime time, es tarde, incluso la hora de cenar, los restaurantes, te abren las reservas, a las 10 de la noche, ahora cada vez, afortunadamente, cada vez, vamos adelantando, progresivamente, y espero, que alguna vez, consigamos, que ya hay muchas, asociaciones, en la sociedad civil, que están, preconizando, en el cambio de horarios, hace poco, vuestra representante, de la Federación Española, Procedida de Medicina del Sueño, estuvo en, con presos de diputados, explicándoles, entre otras cosas, que cuando los señores diputados, están, hasta las tantas, haciendo las leyes, es mejor, que no dejen, tirar al día siguiente, porque cuando tú, estás más de, nueve horas, en vigilia, tu, posibilidad de, riesgo, aumenta, por su crométrica, entonces, entonces, cualquiera, deberían acostarse, los niños, ¿vale? Eso es muy complicado, muy complicado, porque está pasando, lo mismo, que está pasando, con, con la jornada escolar, ¿no? Es fantástico, tener una jornada escolar, que acabe a las cuatro, en el día, ¿vale? Pero el problema es, que estamos empezando, el cambio horario, por el tejado, por la parte más débil, que es la infancia, tenemos que cambiar, el trabajo laboral, de los padres, etc., y luego, y luego, y vamos cambiando, entonces, depende de la edad, pero si, por término medio, un niño debería dormir, ocho horas, no, claro, hazlo, tú esto, desde la hora que se tiene que levantar, ocho horas antes, durmiendo, significa, nueve horas, nueve horas y media, de inicio de, de inicio de, de inicio de, para, para, para dormir, y fíjate que no he dicho horas, no te he dicho, a tal hora, a tal hora, porque depende de cada, de cada ambiente familiar, y depende de la etapa de, de cada niña, ¿no? Entonces, si yo me tengo que levantar, no sé, empiezo la clase a las nueve, pero vivo, muy lejos, tengo que atravesar media ciudad, porque si me ha ocurrido, que vaya al colegio, en vez del barrio, lejos, pues tendré que, que, que calcular eso, y correr hacia atrás, hay un programa, que es, de la, de la Academia Americana, de, de pediatría, que, eso también en castellano, que tú pones, las cosas que tiene que hacer, tu, tu, tu hijo, entonces, te dije, más o menos, los horarios, claro, no nos sigue, porque te salen los horarios, claro, los americanos, ¿no? Pero te, te orienta, te orienta un poco, ¿no? Nosotros somos, desafortunadamente, un país, que estamos empezando a levantarnos, como europeos, pero seguimos acostándonos, como españoles, ¿no? Entonces, somos un país, corto, humilde, y quizás por eso, somos campeones, en el uso de hipnóticos, ¿no? No, somos el país, que más hipnóticos consume, y ese, en la medida, por nuestros horarios, y eso es una salud pública, que las autoridades, tendrían que, que mirar, que valorar, eso, eso sale muy caro, claro, son unas, son unas, conversaciones, que tienen que ocurrir, en, en espacios, más elevados, pero, continuamos haciendo, labor de divulgación, y poniendo, en conocimiento, de, de las familias, que puedan escucharte, o escuchar a, a tus compañeros, hablar de este tema, tan importante, doctor, ya para terminar, o sea, yo no quisiera terminar, la entrevista, por mí, pudiéramos estar, mucho tiempo, pero, nuestros ritmos circadianos, tienen, nuestro, tenemos que dormir, y empezar el proceso, para ir desechando, toda esta serotonina, que nos ha generado, esta luz, de esta grabación, del podcast, las familias, de niños, dentro del espectro autista, incluso adultos, autistas, que, ya cada vez, están también más, haciendo activismo, en redes, lo pasan, realmente mal, cuando hay, un problema de sueño, tú, que vienes del futuro, como profesional, qué consejo, o qué mensaje, puedes darnos, a las familias, que nos estamos encontrando, con esta situación, ahora mismo, yo, 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 yo creo que lo has dicho tú antes, es, no me ha tocado, un niño, y, sí que puedo hacer cosas, para que, mi hijo, duerma mejor, mentira, para que la familia, duerma mejor, porque, cuando, hay un niño, con trastorno de espectro autista, con trastorno de sueño, no, es el, todo el entorno, el que tiene dificultades, con el sueño, bien, y, hoy, hoy tenemos, suficiente conocimiento, desde el punto de vista científico, con, con datos, basados en la evidencia científica, y que se pueden hacer cosas, y no todas las cosas son farmacológicas, lo que hemos estado comentando, que es el ambiente, el sueño es, biológico, psicológico, social, y ambiental, y el ambiente, lo podemos mejorar, en la, podemos mejorar, y como hacían, esto que te he contado, ¿no?, en la, en la, en la, en la triutubus del paleolítico, podemos, dedicar, en las últimas, ratos del día, a hablar, a efectividad, a contar historias, a no leer cuentos, sino a contar historias, no a ponernos, a la pantalla, sino a contar historias, entre nosotros, la efectividad es fundamental, y especialmente, en los niños, en los niños con TEA, hay una de las cosas, que hemos comentado, que es, la higiene del sueño, en los niños con TEA, en la higiene del sueño, en los niños con TEA, se recomienda, que si este niño, o esta niña, necesita, el contacto, de un adulto, para iniciar el sueño, hay que dárselo, claro, hay que dárselo, porque eso va a disminuir su ansiedad, y si disminuimos su ansiedad, mejora su situación, su sensación de seguridad, y si mejora su sensación de seguridad, va a tener un mejor sueño, o sea, tenemos, fármacos, como la melatonina, que nos ayudan a dormir, pero tenemos muchas más cosas, que tenemos que utilizar antes, como es, la exposición a la luz, salir a pasear, caminar, hablar, la efectividad, el tocar, el besar, la grabar, todo eso, es fundamental, si el niño autista, se deja, porque, hay que tener en cuenta, sus características, ¿no? Pero, la efectividad puede ser, de diferentes formas, y uno de los trabajos, que hacemos, en el programa, que te he comentado antes, es, ver, qué tipo de afectividad, necesita cada, cada familia, cada sujeto, que no podemos, o sea, el mejorar, el que mejore mi sueño, es un derecho, que tienen, todas las personas, con trastorno del espíritu bautista, hay que exigir, las familias, deben exigir, a los profesionales, de la salud, que, se tome necesario el sueño, que, les ayuden, a encontrar, los caminos, para mejorar, es cierto, que, en asistencia primaria, los profesionales, tienen poco tiempo, pero, quizás los especialistas, puedan dedicarle, más tiempo. Esto, está para, enmarcar, no sabes, lo, lo agradecida, que estoy, por esta, por tu generosidad, por esta entrevista, tan maravillosa, y que, estoy segura, que va a ayudar, a muchísimas, familias, te agradezco, enormemente, que hayas venido, al podcast, y que hayas compartido, sin reservas, todo tu conocimiento, doctor. Muchísimas gracias, a ti, por, 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 por dar, esta información, a las familias, bueno, me tienes entregado, cuando quieras, hablamos otra vez. Doctor Gonzalo Pina Arboledas, en el podcast, de Autismo en Positivo. El podcast, de Autismo en Positivo.